Elementos de las unidades especializadas de la policía realizaron un operativo casa segura en la comunidad Tutunichapa, etapas 2 y 4. Durante el procedimiento hubo registros de personas y allanamiento en algunas viviendas. Estamos realizándolo con el fin de prevenir y llevar un clima de confianza a la ciudadanía. Este lugar es de alta incidencia delincuencial por lo que se desarrollan dispositivos similares con frecuencia.